Bueno, parceros y parceritas, decidimos venir al Neusa con la nave a ver cómo se sentía La moto en carretera, destapado y ha sido una bendición Y vamos a probar también la carpa Entonces aprovechamos que hoy nos queda un poquito de luz de día En este hermoso lugar que queda como a una hora y media de la ciudad Les estaremos contando qué tal la experiencia de acampar y todo Cómo se siente ese sleeping bag Y así es como nos llevamos la leñita Y por eso estás así Listo Por eso me da triste Perfecto Logramos por fin, señora Fogata Ahí adentro está la moto Está toda la motico parqueadita relajada Dentro de la carpa ya está nuestra habitación Todo bien, todo fino Y nosotros aquí, parchanding ¡Salud! Bueno, después de una noche de un frío El hijo de... Comprue que este sleeping bag es definitivamente el ideal Para dar la vuelta al mundo Porque no sentí absolutamente nada Ni por arriba ni por abajo Dormí delicioso Le ronqué a todo el mundo Y me di cuenta Que este es el ideal Y lo mejor de todo Es que cuando me despertaba Podía ver a mi motico parqueada en el garaje Miren Miren Y ahí estaba todo el tiempo Y yo la veía Entonces no tenía que preocuparme Porque sabía que estaba ahí todo el tiempo Seca mientras afuera llovía Les voy contando que esto ha sido un hit Ya me siento un poquito más fresquito Aunque tenga pichas Ay, discúlpenme ahora A los que no le salen pichas Entonces salimos Vamos a esto Que no está hechas Si hay mucha gente alrededor Es verdad No pensamos que esto fuera a pasar Llegamos como a las Tres de la tarde Y estaba casi solo Y llegó un recente Pero bueno Vale la pena esa vista Está la cartita No sé si se prepara un desayunito Va a estar ahumado Pero delicioso Un delicioso asadito Hecho aquí por nosotros Con carnecita Con longaniza Con morcilla Con arepa Y es que hay tanta carne Que nos tocó en dos Esta Ahí toca improvisar con la sanduchera Hasta el man quedó lleno Acabó el camping Yo creo que fue un éxito total No sentimos nada de frío El sleeping 100% aprobado La carpa por el viento Si se alcanzaba a mover un poquitico Pero era simplemente ponerle bien La cesta casi funcionaba Llovió No sentimos nada La condensación se quedó por fuera La moto seca Y ya nos despedimos Nos toca empezar a desmontar Y a abrirnos de una Que ya se va a ir el sol Y listo Todo escupo Aquí En una maleta Para que vean Bájarlos acá Para que sigan viendo Bueno parceros Y así termina todo El super camping en moto Allá está la carpa El sleeping bag Está en esta maleta Y la moto Sin maletas laterales Aquí está mi chaqueta Ahorita la uso Obviamente nos dejamos la basura No va a ir colgada Ahí todo el tiempo Obviamente mi gorra Y listo Ahí tienen parceros Ahorita nos vemos Voy a acelerar con toda Y claro Después de la acampada Toca llevarla A lavar Quedó como nueva Como si la acabáramos De sacar del concesionario Es que le duran a uno Las cosas Las cosas Las cosas Luran Wasión Creo que Lo sufasto Y en un Más Sin ´ En un